¡Cállese pa' acá! ¡No! ¡Es que vean cuántos bichos torpedos vienen hacia mi cara! ¡No! ¡Flech! ¡Sale ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! Hola a todos, yo soy Plech y vamos a jugar el tercer episodio de Tasty Blues. Si no has visto los otros dos episodios, se los dejo en la descripción para que los veas a sus primero. Y luego ya regresas a este, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a jugar Tale of a Goldfish, que según yo es el último nivel con este pescadito. Y empiezas desde cero, como empezaste... como empezamos. Y después ya vamos a seguir y creo que vamos a ser enormes y luego ya vamos a cambiar al delfín. Espero, espero llegar al delfín. Esto es un poco desesperante porque no puedes crecer más rápido que lo que cae la comida. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? ¡Ahora sí, vámonos para afuera! Ahí viene Ale muy discreta para no hacer ruido. Ven Ale, acércate, acércate. Ale me va a acompañar en este gameplay, ven. ¿No quieres? Bueno, está bien, está bien. Ahí te quedas pues. ¡Uy, ya me puedo comer los peces! Vamos a tragarnos todos los pececitos. ¡Uy, la almeja! A ver, a ver, Plechito. ¡Eso! A ver, ¿qué sigue ahora? ¡Ah, es como todos los niveles que pasé hace rato, pero... Hace rato, bueno, en los otros videos. Pero ahora todo en uno. Todo en uno y eso está excelente. ¡Mira, mira, mira, mira las estrellas! ¡Uy! Ya, ya soy el pez más grande por ahora. ¡Uy, hasta los pajaricos! ¡Hasta los pajaricos doble! ¡Bien! ¡No! ¡Plech, a ver! ¡Concéntrate! ¡Fuck! Trágate todo, trágate todo, trágate todo, Plech. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Plech! ¡No, hombre, vamos! ¡Vamos en chinga! ¡Cuidado con las focas asesinas! ¡Ok! Todo esto ya nos lo sabemos. ¡Ah! ¡Je, je, je! Vamos a trollear al buzo. No, no, no. Vamos a sacar buenas estrellas. Vamos a sacar buenas estrellas. ¡Ah! Las gaviotas... ¡Uy! ¿Qué es eso? Era como un salvavidas. Me puedo tragar los dos salvavidas. ¡Ya! ¡Mama! Hasta los kayaks nos vamos a comer. Hasta los kayaks nos vamos a comer. Pero hay que tener paciencia. Porque si no tienes paciencia, no llegas a ningún lado. ¡Ay! Mira, ve, ve. Ya nos podemos comer esas madres. ¡Oh! ¡Uy! Los peces, espada. Los peces, espada. Nada más salieron en un nivel. Y pensé que iba a estar más complicado. Y nada más... En cuanto salen ya te los puedes comer. ¡Mira, mira, 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 mira! Voy a tragar todo. ¡Uy! Cuidado con la ballera. Cuidado con la ballena asesina. Porque eso es asesina. Aquí sigue aleviéndome y me está ciscando. Vamos a tragarnos todos los pececitos. A ver, los kayakos. Muy bien, muy bien. Ya me quiero comer a la ballena asesina. Pero... Pero todavía no puedo. Todavía no puedo. Ahí está. Llámelo, llámelo. Ah, no, todavía no. Hoy son un chingo. Mira, estos son los que me dijeron que eran cachalotes. Creo. Creo. ¡Mira, mira, mira! Marquitos y todo. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Vamos a tragarnos todita la ballenita. Todita la ballenita. Muy bien. Hasta esos que son como unas lanchas de rescate o algo así. ¡Oh, y los helicópteros! Si es que les puedo atinar. ¿Viste qué? O sea, cuando ya eres suficientemente grande ya hay cosas que no salen. Por ejemplo, las gaviotas que estaban ahí hace rato ya no están. Ya me puedo comer los cachalotes y... ¡Las casas! ¡Ja, ja! Mira, las ballenas azules también. Ya me puedo... ¡No, no, 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 no! ¡Vamos en chinga! ¡Vamos en chinga, plechito! Es más, si no has visto mis otros episodios ya ni los tienes que ver. Bueno, no, no. Sí velo, sí velo. Los tienes que ver todos. Por respeto al arte. A ver. ¡Au! Se me olvidó que esos helicópteros te disparaban. Hay que tener cuidado con esos helicópteros. A ver, ¿qué más hay en las profundidades? Ballenas azules. Vamos a tragarnos todas las ballenas azules. Mira, las pobres ballenas asesinas ya no son nada para mí. ¡Ay, cabrón! Esos no habían salido los submarinos asesinos. ¡What the fuck! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, mami! ¡Son un chingo! ¡Uh! Esquiva, esquiva, esquiva como todo un jefe, plech. Esquiva como todo un jefe, plechito. Madres. Y estos barquitos, esos sí ya habían salido. ¡Oh! Y también los barcos esos de la milicia no habían salido tampoco. ¡No, mami! ¡Ah! ¡Los pueden matar! ¡Oh, los aviones! Los aviones verdes no habían salido tampoco. Vamos a tragarnoslos. ¡Vamos! ¡Oh, doble! ¡No, mami! A ver, plech. A ver, plech. Concentración. Concentración al máximo. Por favor. ¡Cuidado! ¡Uy! Bien. Plech, comete todas las ballenas azules. Todas las ballenas azules. ¡Uy! Ya me puedo comer los submarinos. Ahora sí. Ahora sí que no es el jefe. ¡Miren el jefe de las profundidades, bitches! Vénganse para acá. ¡No! Es que ve cuántos bichos torpedos vienen hacia mi cara. ¡No! ¡Plech! ¡Sale ahí! Bien, 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 bien. ¡Uy! Hasta los barcos ya me puedo comer. Ya, 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 ya me lo logramos, plechito. Vamos a sacar tres estrellas. Ya, Merito, ya no nos falta nada. Ya me vemos 96 metros de largo. 98 metros de largo. 100 metros de largo. ¡Ah! ¡No! Me siguen disparando. ¿Cómo que dice? El pescado salió y dice... ¡Help! ¡I overfed the fish you sold me! Dice que... Que... Que le dio demasiada comida al pez que le vendió. Que decía que no le dieras demasiada comida. Y ya se está tragando ahí el... El barquito. Y que dice... ¿Qué quiere... ¿Qué quieres que haga con eso? Si tú le... Tú le diste demasiada comida. No es mi pendejada. Fue tu pendejada. Pero bueno. ¡Uy! Ya les cayó encima y se los tragó a todos. Muy bien. Vamos a ver qué sigue. ¡Uy! Estoy... Estoy sudando. A ver. Ahora es un delfín que está en un... En un balneario o algo así. Brincando por aros de fuego. Y... Está en las noticias. El... El... El pescado que se... Que se tragó los... Que se tragó los... Piches barcos. Y está en YouTube y todo. Y ahora... Al delfín se le ocurrió que... Que él puede hacer lo mismo que hizo ese pescado. Entonces se va a liberar. Tenemos que brincar por el aro. ¡Ja, ja, ja, ja! Y me... Oh! Si brinco por el aro me dan peces. Entonces hay que brincar estúpidamente por el aro una y otra vez. Así. Y entonces... Ahí me... Me retacan de comida. ¿Por qué? ¡Ah! Porque nuestro héroe es el pescado... El pescado dorado y queremos... De hecho no es un pescado porque no lo pescaron. Es un pez dorado. O ya no sé qué estoy diciendo. Ok, a ver. Tú pasa por el aro como buen delfín amaestrado que eres. Pobrecito. Ya está todo quemado. Va a tener que ir al hospital. Antes de... De escapar de... De aquí. No te amaestraron muy bien, piche delfín. Porque no pasa siempre. Mira, ahí están los niños. Ah, si pasas la bola esa te dan más. Te dan cuatro. Eso, vamos a pasarla. Eso, como todo un jefe. Eso, como todo un jefe. Pobrecito, a ver. Ok, ya. Vamos a robarle la cubeta. Nomás para demostrarle quién manda. Y el aro también. Y la otra cubeta. Y vamos a tragarnos a las focas. Pero ¿por qué te cobras a las focas y eso que estaban ahí? Las pobres estaban contigo también. Ellas también están sufriendo y tú te las estás comiendo maldito. Egoísta. Pero bueno. ¡Oh, me comí al entrenador! Eso sí estaba... ¡No! Me quería comer a todos mis compañeros. ¡Oh, mira! Están haciendo windsurf. Estaban haciendo windsurf. ¡Uy! Hasta los tiburones me los puedo comer. ¡Ja, ja, ja, ja! El delfín está más chido, ¿eh? Que el pez dorado. Déjame, te digo eso. Déjame, te digo eso. Estamos así como en un lugar del Caribe muy hermoso. Mira las islas. Mira las islas de ahí atrás. Están chidas. Están chidas. Vamos a comernos todos los peces subacu... Los peces subacu... ¡Los peces subacu... ¡Los peces subacu... ¡Los peces subacuáticos, you fuck! Los coches subacuáticos. Se me olvida. Perdón. Uy, ¿esto es que es un tiburón blanco o algo? Porque están más enormes que... Bueno, son grises, pero se le llama tiburón blanco porque tiene la panza blanca. Pero está más enorme. A ver. No me importa. Tú cómete todo. Tú cómete todo. ¿Ya? ¿Tan rápido? Uy, sí, rapidísimo. Cero estrellas. Muy bien, Pledge. Muy bien, Pledge. Lo estás logrando. Y aquí sigue riéndose de mí en mi gameplay. ¡Ni modo! ¿Qué se le va a hacer? ¡Uh! Mira, estamos en el arrecife del Pacífico. Vamos a tragarnos todo. Vamos a tragarnos todo. ¡Uh, Anemo! Nos comimos a Anemo y a Dory. Hay mucho Anemo y Dory. Ya no vamos a poder hacer la película porque ya nos comimos a todos los dobles y a los trippies, a los cuádruples. A ver. Cómete a Anemo. ¿Ahora este quién es? No sé. No tengo idea. Tú trágetelos a todos. Trágetelos a todos, Pledge. No tengas piedad por los peces libres. Tú no existes en cautiverio, entonces los tienes que comer a todos para que sientan lo que es estar... Ya no. Ya. No, Pledge. A ver. No digas tonterías. Por favor. Nada más come mejor. Y cállate. La boca. ¿Va? Ok. Está bien. Está bien. ¿Qué? ¿La qué? No, no te oigo. No te oigo. Dale. Ahí yo sí te oigo, pero yo no te oigo. Sí, la boca. La boca. O la trompa de delfín, mejor. A ver. Trágete todo. Es que... Ve. Empiezan muy lento estos niveles porque... Nada más te puedes comer los pinches pecesitos. Ándale. Ahí está ya. Cuando puedes comerte la ensalada del fondo del mar es cuando se pone buena la cosa. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Las esponjas y todo. ¿Ves? Ya. Destruimos el arrecife. Somos un peligro para la humanidad. Qué bueno que nos tenían en cautiverio. No, no es cierto. No era bueno. ¿Cómo? Todo se... Está bien. Está bien. Lo vamos a tomar. Lo vamos a tomar. El que sigue. A ver, plechito. Plechito. Uh. Un tesoro. Vamos a tragarnos todas las monedas de oro. Me acuerdo de un capítulo de South Park donde Cartman se traga todo el tesoro. Todo el tesoro falso. No sé si ya lo has visto. Ni siquiera sé si has visto South Park. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a tragarnos todo. Oye, este no va a durar ni un segundo el pinche nivel. ¿Ahora qué? ¿Ya? ¿Eso fue todo? 19 segundos nos tomó. Somos unos jefes. Lo hicimos más rápido que Cartman. Vamos. El que sigue. Más nemos. Manemo y dore. Al nemito y dorito. El dorito. Ay, plech. Ay, plech. Vamos a comernos las latas del fondo del arrecife. ¡Oh! Esas madres te pegan. Ok. No las toques. No las toques. Eres el pinche del fin más chico del mundo. Mira, eres el tamaño de Nemo. No mames. A ver, plech. Ponte a tra... Eso. Ándale. Ándale. Que te respeten. Que sepan quién es el jefe del arrecife. A ver. Qué tiburón ni qué ocho cuartos. Tú eres el jefe. Tú eres el que manda. Trágate todo. Y ya nos podemos comer estas cosas. Nomás nos podemos comer esas. No todas. No todas. No todas, plech. ¡Ah! ¡Oh! Hay un pulpo. Ok. No te oigo, Ale. No te oigo nada de lo que dices. Ellos te pueden oír, pero yo no. A ver. El tronco. Esto, esto. Y... El pulpo todavía no. Pulpito todavía no. ¿Ya podremos? ¡No! ¡Fat! Necesitamos unos cuantos más nemos. El tronco y el pulpo. Una pinche estrella. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Oh, cocos! Son buenos los cocos. Son buenos los coquitos. Vamos a tragar... ¡Oye! Pero estas palmeras... ¡Ay! Se me atoró algo. Este... Las palmeras están llorando cocos porque... Están tristes porque ya me comí todos los arrecifes. Y ahora, pues... Me estoy comiendo sus lágrimas de coco. Vamos a comernos todo. A ver, Pledge. ¡Pásate! ¡Ay! Bien, 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 bien. A ver, Pledge. Parecen... Parecen ese... Parecen el cereal Nesquik. Los cocos. Vamos a tragarnos todo. A ver, Pledge. Este nivel está... Está un poco extraño. No, no hay... No hay mucho para... Ya me atoré. Ok, no. Ya me desatoré. Muy bien. Pledge. Pledge, trágate todos los coquitos. Todos los coquitos. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? ¡Ah! ¡Me tengo que comer 100 cocos! Ok. Ya llevamos 72. Esto no está muy emocionante que digamos. Así que me voy a callar la boca. Ok. Y 80 años después. Nos faltan 4 cocos. 3 cocos. 1 coco. Y listo. Es el peor nivel de este juego. Aunque sigue. Vamos a comernos... Dice que nos tenemos que comer a los salvavidas. A ver. A ver. Pero es que, ¿qué? Vamos a comernos esto de acá. ¿Qué hace el salvavidas aventando? Están aventando ya todas sus cosas. Ya se quieren renunciar. Ya están en huelga. Están aventando todas las cosas. A ver. Mira, aquí están buceando y todo. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a comernos los pececitos. Vamos a comernos todos los pececitos. Primero. Y luego... Ya se sabe la rutina. Una vez que te comen los pececitos, te empiezas a comer los salvavidas. Y ya que te comen los salvavidas... Aviéntamelos. 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 Bien. A ver. Vamos a pasar por aquí abajo. Agarrar los de acá, de este lado. Los peces de este lado también, plechito. Aquí había muchos peces. Y tú te los estabas... No se dejan comer. A ver. Cometelos todos. Vamos a intentar pasar por arriba. Ok. No. No, no, no. Ya se me olvidó cómo ser un buen delfín brincado. Brincado. Mira. Ya me puedo comer a los... A las personas que están brincando. Pero no, no, no quiero... No quiero matarlos a ellos. Porque si los mato a ellos, me van a dejar de aventar... Este... Estas madres flotantes. Entonces, mejor me los guardo. Uh. Venga pa' acá. Venga pa' acá, busito. Venga pa' acá. Bueno, ¿sabes qué? Ya. ¿Sabes qué? Odio el mundo. No me lo puedo comer. ¡No se deja! ¡Fuck! Bueno, ni modo, ni modo. Ni modo. Aunque odio el mundo, no me los puedo comer. Vamos a tragarnos todos los peces. Todos los nadadores. Yo no entiendo por qué. Si están viendo que me los estoy tragando a todos, no se salen. Están... No son los humanos más inteligentes del mundo. Entonces, yo creo que merecen que se los coma un delfín. Ni siquiera un tiburón. Son tan brutos que se los come el delfín. A ver. A ver, Pledge. Todavía no me puedo comer eso. ¡Fuck! ¡Uh! Se hizo más grande el mundo. Mira, ahí abajo está todo el tráfico de... Todo el tráfico de coches subacuáticos que yo todavía no entiendo por qué existen. Yo no entiendo por qué los agregaron aquí. Dijeron, no, necesitamos algo que sea más grande que un humano, pero más chico que un submarino. Vamos a meter un coche subacuático. Y eso fue lo que hicieron. No me preguntes por qué, yo no sé. Ya, listo, ya. Ya, ya, ya me los come, ya me los come, Pledgeito. Ya me lo acabamos el nivel, ya me lo acabamos el nivel. Dos minutos, dos estrellas. Muy bien. Vamos bien. Esta música es la que me gusta. ¡Ah, qué pedo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo al mar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me soltaron de un...? Soy malísimo. Soy malísimo. ¿Se soltaron de un avión o qué chingados? A ver. No, te vas a dar un... Vas a caer de panzazo así, pero feo, 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 feo. Ahorita que caigas al mar. Si es que caemos al mar en algún momento. ¿Por qué no hay nada que me pueda comer? ¿No te puedes comer las nubes o algo? Ok, cómete todas las gaviotas, cómete todas las gaviotas. ¿Qué nivel tan más extraño este? A ver. Es como caída libre Tasty Blue. A ver. A ver, Pledge. Trágate todos los peces. Tú siempre que te querías comer más de un pez por brinco... Mira, digo, un pez. Ya no... ¡Ah! No son peces. Son pájaros. Te querías comer más de un pájaro por brinco. Aquí está. Aquí está lo que querías. Todo lo que habías deseado. El pinche combo. Creo que nunca voy a caer más bien. Nunca voy a caer... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No, hombre! Llevo el combo. Llevo el combo. No se me... Sí, se me pasa uno, pero... ¡Oh, ya se está poniendo más! ¡Claro que...! Messi, sí caímos. Sí caímos de panzazo encima del avión. A ver. Ya me puedo comer al avión. ¡Eso, Pledge! ¡Tres estrellas! Como tiene que ser. Muy bien. Muy bien, Pledgeito. Vamos. Vamos a continuar un poquito. ¡Uh! A ver, tenemos que encontrar unas chiquitas. Estas, estas. ¡Ah! Es que no todas son iguales. No todas son iguales. Hay que comernos las que se vayan podiendo porque las demás te tragan. ¡Ah! Así. Pero nunca me han matado. Así que no sé si te pueden matar o nada más te molestan. ¡Ah! Y nada más si tocas sus tentáculos te lastiman. Mira, si las tocas de arriba no te pasa nada. Esto es un poco arriesgado. Ya menos me tragan. Bueno, no. ¡Ah! ¿Para qué te fuiste a meter aquí, güey? Mejor está más fácil comerte a la gente bruta que se mete a nadar y no dase nada. A ver. Pero bueno. Esquiva. Esquiva. Bien, 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 Pledge. Bien, Pledge. ¡Uy! ¡Ya me lo me! ¡Ya me lo me chingan! A ver, Pledgeito. Cada vez te puedes comer a más. Eso está bueno porque... Esa pensé que no podía. No, hombre, ya. Ya. Ya se armó. ¡Ya se armó! Esas no, ok. Esas no. Todavía no se arma. A ver, Pledgeito. Trágate todo. Trágate todo, Pledgeito. Tú puedes. Tú puedes, hermano. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí creo que ya eres el jefe de las profundidades. Sí. Ahora a ver si... Tu panza va a estar un poco dolorida al ratito. Pero ahorita no te preocupes por eso. Ahorita preocúpate por acabar el nivel. Y ya que acabes te preocupas por tomarte algo para tu estomaguito. ¡Muy bien! Soy malísimo para este juego. Una estrella otra vez. ¡No puede ser! ¡No puede ser, Pledgeito! ¿O qué son esos? Como sirenitos. Solo unos sirenitos. ¿Por qué siempre empiezo chiquito? Eso no me gusta nada. Quiero empezar siendo un enorme delfín asesino. Pero siempre tengo que empezar comiendo pescaditos. Eso está... Eso no me encanta. No me encanta. No me encanta. Trágatelos. Trágatelos, Pledgeito. Muy bien. Muy bien. Todos los peces. Esos que son como leones marinos. ¿Sí, verdad? Sí que sí. Sí que sí. Sí son... Son manatís. Muy bien, gracias. Aquí tengo mi corrector. A ver, vamos a comernos todos los pajaritos. Todos los pajaritos del agua. Digo, estos son estos. Los pajaritos del aire son los que me comí allá. ¿Por qué hay...? ¿Por qué hay estos? ¿Por qué hay estos? A ver, Pledge. Cómete todo. Todas las gaviotitas. Muy bien. Muy bien. ¿A qué hora me voy a poder comer a las sirenas? Ya me quiero comer a las sirenas. A ver si no me mata con su propela. Muy bien. ¡No! Trágate la gaviota. Trágatela otra gaviota. ¿A qué hora me puedo comer esto? Voy muy lento. Muy pinche lento voy. Ya me puedo comer a las sirenas. Nada más a las mujeres. A los sirenos no me los puedo comer también. Ahora sí ya me los puedo comer. Ahora sí ya. Ahora sí ya valieron cake. A los dos. Y a esas madres todavía no. A esas todavía no. Mira cuántas sirenas hay aquí. Mira cuántas sirenitas hay aquí. Ya acabamos con la película de Nemo y ahora la sirenita ya tampoco la van a poder hacer. Porque todos los dobles también ya están en la panza del delfín egoísta que se quiso escapar del balneario ese. Eso. Ya podemos comer la ensalada del fondo del mar. Y ya les dije en el episodio pasado que cuando te puedes comer la ensalada del fondo del mar es que ya eres algo de que preocuparse. Mira, 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 mira. Aquí no discriminamos. Si tienes cola de sirenan te comemos y si no también te comemos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a jugar este último nivel. Vamos a sacar tres estrellas porque me llamo Pledge. Nada más por eso. Vamos a comer las perlas. No, hombre, Pledge. Eres un noob. Eso. Tráigatelas. Esa no te... ¡Aaah! Te pegan. Te pegan estas malditas cosas. Tráigate las perlas. Las perlas. A ver. Es como ese... Como este juego que les tienes que... Pegar cuando salen. Sí, sí. ¿Sabes de qué te estoy hablando o no? A ver, vamos a comernos esto. Vamos a comernos esto. Perfecto, Pledge. A ver. Tú puedes, Pledgeito. Tú puedes, Pledgeito. Tres estrellas es fácil. Es... Es algo... Es algo... Regalado. ¡Cómetelo! ¡No! ¡Uy! Solo te tienes que comer todas las perlas que salgan y ya. Ese es todo. Ese es todo tu trabajo. A ver, Pledgeito. 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 ¡Aaah! Mira, no se lo... No se lo olvida. No se lo olvida sus orígenes. Cirqueros subacuáticos. A este... A este delfín le gusta... Le gusta... Le gusta la pachanga. A ver. ¡Cabrón! A ver, Pledgeito. Venga, te la robo y... ¡Aaah! Es que lo que no sabes es que esto es toda una conspiración porque el delfín lo contrataron de una joyería. ¡Ay, cabrón! Para que viniera a robar las perlas de las tres almejas mordelonas. Y por eso nos dejaron salir. Si no, solos no hubiéramos podido... No hubiéramos podido... ¡Fuck! No hubiéramos podido salir. Esto nos está tomando más tiempo de lo esperado. No vamos a sacar ni una estrella. A ver, Pledgeito. A ver, ya deja de decir pendejadas y tú, tú, tú. ¡Recuerda que la joyería te tiene amenazado a ti y a toda tu familia si no le llevas todas las perlas que te pidieron! ¡Viento, Pledge! ¡Viento, Pledge! Tienes que hacerlo así. ¡Wow! 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 ¡Como un ninja! ¡Como un delfín ninja! De las profundidades profundas del mar profundo, como dijimos. Calcetín con rombos, man. ¡Wow! 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 No, ok. Ahí está. Ahí está. No se puede. No se puede. No siempre se puede todo. ¡Venga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bitches! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Cero estrellas! Como lo predije. Como lo predije. Pero bueno. Eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si sí, dale me gusta. Si no, también dale me gusta. Y nos vemos en el próximo video. ¡Wow! ¡Wow! ¡Corran! ¿Dónde está, güey? ¡Oh! ¡Se está requeando alguien! ¡Ah! ¡Mira por mí! ¡Ah! ¡Me dio, me dio! ¡Me dio, güey! ¡Estoy sangrando! ¡Estoy sangrando! ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Oh! Todos estos...